Cálculo vectorial, también llamado cálculo multivariado o cálculo de varias variables, es el siguiente paso que los estudiantes de ciencias e ingeniería dan después de llevar cálculo diferencial e integral. Llevar todo lo que aprendieron en esos cursos a funciones de dos o más variables. Y por las aplicaciones que tiene en ciencias e ingeniería, es un pilar en la formación de cualquier estudiante o cualquier amante de las matemáticas. Es por eso que hoy te traigo en este top 7 los libros recomendados de mi parte para que alcances el nivel super saiyajin legendario. La mejor selección en formato pdf y completamente gratuito. Si el video te gusta regálame un like, no olvides dejar un comentario, visita matrocks.net, yo soy el profe John y esto es MatFuckingRocks. Una de las secciones más aclamadas del canal, estos tops de libros, ya en el canal hay bastantes, hay de cálculo, hay de precálculo, álgebra lineal, lógica, ecuaciones diferenciales y hoy toca el turno a cálculo vectorial, también conocido como cálculo de varias variables. Si no sabes lo que es el cálculo vectorial, es la evolución natural del cálculo de una variable, cálculo diferencial y cálculo integral, es llevar esos conocimientos a dos, tres o más variables. Estos libros que te voy a recomendar es una selección personal. Esta información vale millones. Los encuentras en la descripción completamente gratis. La contraseña es MatRocks y los puedes disfrutar en formato PDF. Todo esto para fomentar que ustedes aprendan por su cuenta y además de tener la visión que llevan en su curso de cálculo vectorial, también tomen visiones de otros autores. No se creen solamente con un autor, sino que amplíen esos horizontes y lleguen mucho más lejos. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! Y además, si te sirven estos libros, agradeceme pegándole un like, dejando un comentario, si tú consideras que hay algún otro libro que es bueno y que debería estar en este top. En el top 7, apegándonos a estos modelos que hacen que los alumnos solamente mecanicen, ya saben que en este canal no me gusta que ustedes mecanicen, me gusta que ustedes vayan más allá de lo vidente. ¡Qué agradable sujeto! Que vayan un paso adelante y entiendan los conceptos. Pero el sistema educativo encajona a los alumnos en mecanizar y en aprobar un maldito examen. Por ello, en este puesto, les traigo el libro de cálculo vectorial de Schaum y de autor principal de Murray Spiegel. De inicio, pueden leer que dice, apruebe su examen con Schaum. No hay más que decir, son libros que están diseñados para aprobar exámenes. Que ustedes tengan un panorama no tan teórico y se vayan directo a los ejercicios. De Murray Spiegel, Simur Lipschitz y Dennis Spellman. 480 problemas resueltos. Revisión completa de todos los fundamentos del curso. Teorías, conceptos y definiciones con introducción al análisis tensorial. Que por cierto, es un curso que está pronto a llegar a este canal. Algo de cálculo tensorial. Si quieres que llegue pronto, escribe el hashtag, cálculo tensorial. Es la segunda versión. Spiegel ha seguido muchos de sus libros, hay de variable compleja. De esos tres autores y las traducciones que se hicieron de la editorial McGrawhill. La serie de Schaum es clásica. De hecho, se le conoce en la jerga popular como los libros para dummies. Pero vamos al contenido. El contenido es vectores y escalares. Obviamente, si vamos a hablar de cálculo vectorial, debemos tener las bases de vectores. ¿Qué son los vectores? ¿Cuáles son las operaciones con los vectores? Campo escalar, campo vectorial, espacio vectorial. En el capítulo 2, producto punto y producto cruz. Producto punto también se le conoce como el producto escalar. Ahora, damos el brinco a la diferenciación vectorial. Aquí, pues hay que presentar las funciones vectoriales. Después, gradiente, divergencia y rotacional. Integración vectorial. Integrales ordinarias de funciones evaluadas con vectores. Integral de línea de superficie y volumen. Teorema de la divergencia. Que es el teorema de Gauss-Ostrogratzky. El teorema de Stokes. Y otros teoremas de integración. Coordinadas curvilíneas. Y el capítulo 8 finaliza con análisis tensorial. Y la estructura, pues es muy simple. Dan definiciones. Dan algunos teoremitas. Algunos ejemplos. Y vienen con ejemplos resueltos. Así que es más como una guía para aprobar un examen. Y vean como tiene todas las soluciones. Son problemas resueltos. Y al final proponen ejercicios para que ustedes practiquen. Obviamente también tiene sus soluciones al final del libro. En el número 6. Un libro que es de una doctora. Titulada de licenciatura y doctorado. De la mejor universidad del mundo. Por eso la puse en este top. Que es Susan Jane Colley. En el número 6. El libro se llama Cálculo Vectorial. Cuarta edición. Susan Jane Colley. Editorial Pearson. Aquí viene datos sobre la autora. Aquí habla de cómo se titula de licenciatura y doctorado. En matemáticas del MIT. Y la investigación que hace actualmente. Vamos al contenido que es lo que nos interesa. Un poco de notación preliminar. Eso me gustó de este libro. Que les da primero cuál es la notación que se va a utilizar. Y de nuevo empezamos con vectores de 2, 3 dimensiones. Producto punto, producto cruz. Todos los temarios inician siempre con vectores. Dando esa base preliminar que viene del álgebra lineal. Diferenciación en varias variables. La derivada. Límites. Regla de la cadena. Método de Newton. Este lo pone en opcional. Curvas paramétricas. Leyes de Kepler. Son funciones vectoriales a final de cuentas. Máximos y mínimos con varias variables. Multiplicadores de Lagrange. Extremos de funciones. Llegamos a integración múltiple. Áreas, volúmenes. Integración doble. Cambio del orden de integración. Integrales triples. Integrales de línea. Teorema de Green. Teorema de Stokes y Gauss. Y aquí vienen aplicaciones a las ecuaciones de Maxwell. Que por cierto, si quieres que hable de aplicaciones al electromagnetismo. Escribe el hashtag Maxwell. Para que haga un video acerca de ello. Y en el último capítulo, introducción a las formas diferenciales. Variedades integrales de formas K. Y el teorema de Stokes generalizado. Este libro ya es más para aprender. Tiene mucha teoría. Vienen teoremas, demostraciones. Ya es de más rigor. Es de más rigor que la editorial Schaum. Porque aquí vienen teoremas, demostraciones. Definiciones. Y ya tiene un enfoque más matemático para los que gustan. Y se deleitan de aprender el porqué de las cosas. Y por supuesto, también tiene ejemplos con sus respectivas aplicaciones. Ejercicios. Y este libro tiene muy buen nivel. Porque lo lleva a dimensiones superiores. Vean como todos tienen una estructura similar. Empezando con vectores, rectas, planos, funciones vectoriales. Y le van subiendo límites, derivadas. Luego funciones de varias variables. Y teoremas importantes como este. Por cierto, si te gustó mi playera. Visita madrocks.net. Donde encontrarás la tienda del canal. Y estos libros son de los que yo me baso para realizar el curso exclusivo para miembros que les preparé. Son 45 videos sobre estos temas explicados. Como si estuvieras en primera fila en el salón de clases conmigo. Y te preguntarás. ¿Y ese curso qué temas lleva? Pues bueno, en este momento va a aparecer aquí arriba el enlace para que vayas a ver el trailer cinematográfico que les hice. Te espero unos segundos. Pausa este video y ve a ver ese trailer. Y ya que fuiste a ver ese trailer. Te das cuenta que los temarios que te acabo de enseñar. Son idénticos a lo que yo les realicé en ese curso. Yo pude sintetizar la mayor parte de esos contenidos en 45 videos exclusivo para miembros. El nivel Super Saiyajin de 1 dólar. Tienes acceso a la mitad de los cursos. Con 2 dólares acceso al 100% de los cursos. Y con 3 dólares además una asesoría por Telegram. Y digo cursos porque ya son 4 en total. Álgebra lineal. Ecuaciones diferenciales. Lógica y demostraciones. Y este de cálculo vectorial. Además de participar en los concursos que hago de manera semestral en el canal. Y si no vienes del futuro. En unos días estaré regalando en un concurso de álgebra lineal. Una Playstation 5. Y en cualquier nivel de los miembros del canal pueden participar. Es el único requisito. Para el puesto número 5. Les presento el libro de análisis vectorial de Lois Brandt. Se preguntarán ustedes. Pero que no estábamos en cálculo vectorial. Ahora porque dices análisis vectorial. Resulta que es la misma chingadera. Simplemente que cuando ya lleva la palabra análisis. Es cuando se meten más a la teoría. De hecho hay cursos en ingeniería y en ciencias básicas. Que le llaman en vez de cálculo vectorial. Le llaman análisis vectorial. Van a nadar en ese mundo de la teoría. Y las aplicaciones en física. Este libro de análisis vectorial. Yo se lo recomiendo para los que quieren ver aplicaciones. En estática, dinámica, electromagnetismo. Y en general en física. Su portada amarilla con verde. Amarilla con azul. Análisis vectorial. Y vean como dice. Que la teoría fundamental del álgebra. Y el cálculo vectorial. Más una introducción a sus aplicaciones. A la estática, dinámica, mecánica de los fluidos. Y electrodinámica. Es decir que si tú estás estudiando una ingeniería. Que lleva estas aplicaciones. Este libro te va a ayudar bastante. De nuevo vean como tiene en el capítulo 1. Álgebra de vectores. Adición de vectores. Todas las operaciones con vectores. Así final de cuentas. Rectas, planos. Vectores deslizantes. Funciones vectoriales de una variable. Derivadas de un vector. Derivadas de sumas y productos. Vector tangente. Vector unitario tangente. Curvatura y torsión. Invariantes diferenciales. Derivada direccional. El gradiente. La divergencia. La rotacional. Teoremas sobre integrales. Como el teorema de Stokes. Stokes generalizado. Divergencia. Divergencia generalizado. Teorema de Green. Regiones simplemente conexas. Y aquí a partir del capítulo 6. Ya maneja lo que es la dinámica mecánica de fluidos. Y electrodinámica y espacios vectoriales. Un libro recomendado para todos aquellos que estudian una ingeniería o que estudian ciencias básicas. Y que estos temas competen a su licenciatura o a su ingeniería. En el número 4. El libro de análisis vectorial de Krasnov, Kiselyov y Makarenko. Si tú ya eres fan de este canal y de este espacio. Sabes que me encanta la editorial Mir Moscú. Libros rusos que te forjan el carácter y te forjan como matemático. Y hacen que tu ki se eleve hasta alcanzar niveles legendarios. Análisis vectorial. A muchos les dan miedo estos libros de la editorial Mir. Pero para mí son geniales. Porque te retan bastante. Vean nada más la tipografía. Hay gente que al ver esta tipografía le tiemblan las patitas. Pero no tengan miedo. Y lleguen a ellos porque van a alcanzar un nivel bastante interesante. De nuevo es análisis vectorial. Por lo tanto, este libro se sumerge más en la teoría. Aquí vean como ya inicia con función vectorial. No se regresan a explicarte lo que son los vectores. De inicio llegamos con función vectorial. Integración, límite, derivada. Todo eso lo encuentran en el curso que les realicé exclusivo para miembros. Campo escalar, campo vectorial, campo potencial. Operador de Hamilton, operaciones diferenciales de segundo orden. Operador de Laplace, coordenadas curvilíneas. Y vean como tiene su emisia con definición. Ejemplos, soluciones. Y esta tipografía, escrito en 1981. Este libro. Como definen el límite con épsilon y delta. Es una buena ventana para que ustedes vean como los rusos, que para mí son los que tienen el mayor nivel en matemáticas, abordan esta ciencia tan espectacular. Para el tercer puesto, el libro de análisis vectorial de Huey. Este Huey también tiene libros que son de análisis de señales, que para mí son de los mejores en su tipo. Y recuerda, si el video te está gustando, pégale un like y deja un comentario de los libros que tú consideras que también deberían estar en este top. Análisis vectorial de Huey P. Su. 580 problemas resueltos y ejercicios suplementarios en cada capítulo. También es un libro de muchas aplicaciones y con ejercicios resueltos. Es un gran problemario. Con ejemplos, vean como este libro lo escanearon. Es un libro escaneado. No lo encontré en digital. No lo encontré en un e-book. Está escaneado de una forma bastante decente. De nuevo, álgebra de vectores. Vectores en sistema coordenado rectangular. Cálculo diferencial vectorial. Aquí inician con funciones, límites, derivadas, divergencia, operadores, integrales de línea. Ya cuando nos metemos en cálculo integral vectorial. Divergencia de Gauss, Green, Stocks, coordenadas curvilíneas. Y del 6 en adelante son aplicaciones. Porque siempre es el hito que se tiene en matemáticas. Esto a mí, ¿para qué me va a servir? Entonces, son las aplicaciones a la geometría, a la mecánica, mecánica de fluidos y teoría electromagnética. Las aplicaciones se parecen mucho al libro de Louis Brandt que les presenté en el número 5. Pero considero que aquí está mejor explicada la teoría en este libro de Huey. Aquí pues tiene sus definiciones, tiene sus ejemplos, tiene sus recuadros donde vienen notas importantes, definiciones, desigualdades. Todo lo relacionado con vectores, bien explicado. Un libro que aparte de tener teoría, trae muchas aplicaciones. Para el número 2, un clásico entre clásicos. Aquí tuve dilema entre poner al número 2 y al número 1, cuál iba a ponerlo primero. Me decidí que en este número 2, estuviera el Marsden y Tromba. Cálculo vectorial de tercera edición. Gerald E. Marsden es de Berkeley, California y Tromba. Y su versión en español es de Manuel López Mateos de la UNAM. Addison Wesley, Iberoamericana. En el primer capítulo, la geometría del espacio euclidiano. Lo que les había dicho, todo el manejo de vectores. Producto interno, producto cruz, coordenadas esféricas y cilíndricas. Después vamos a la diferenciación. Geometría de las funciones con valores reales. Límites, continuidad, diferenciación, propiedades de la derivada. Gradientes, derivadas parciales. Este libro es el que más utilicé para mi curso de cálculo vectorial exclusivo para miembros. Funciones con valores vectoriales, trayectorias, velocidad, longitud de arco, campos vectoriales, divergencia rotacional, Taylor, porque también Taylor aparece por acá, integrales dobles, triples, integrales sobre trayectorias y superficies, que vienen los teoremas importantes. Y en el número 8, el teorema de Green, Stokes y Gauss. Y finalmente tiene un poco de aplicaciones a la física. Marsden es un libro muy matemático. Tiene definiciones, tiene teoremas, tiene demostraciones. Y a algunos se les puede hacer un poco ríspido, porque sí se mete mucho en la teoría. Pero para los que quieren aprender e ir un paso más allá, es excelente, porque además de tener teoría, demostraciones, definiciones, también manejan las ideas esenciales del cálculo vectorial. Y tiene sus ejemplos. Es un libro bastante bien escaneado. Y sus explicaciones son bastante buenas. Como mención especial, el libro de cálculo 2, que es de varias variables, de James Stewart. Aquí hice una decisión de cuál me gustaba más. Y ahora no lo puse en la lista, pero es un libro bastante bueno. De hecho, en mi top de libros de cálculo diferencial y cálculo integral, está en el primer puesto. Pero para ir variando, y que ustedes conozcan más autores, en el número 1, el libro de cálculo vectorial, de Claudio Pita Ruiz. Que para mí, es la Biblia del cálculo vectorial. De hecho, ese libro, tiene más de mil páginas. Y es el número 1, del top 7, de libros de cálculo vectorial, de Matt Pockin Rocks. Es la mejor versión que les pude conseguir. Parece que está como escaneado de copias. Claudio Pita Ruiz. Pero es bastante decente. Aunque son de copias, pero sí se ve bastante decente el libro. Y aquí de nuevo, capítulo 1, álgebra lineal y el espacio Rn. Aquí yo les comento, que el álgebra lineal, es la base de todo lo que es el cálculo vectorial. Por eso, yo en los cursos, el primer curso que les hice, fue el de álgebra lineal. Porque esa es la base, para todo lo demás, y todo lo que se avecina, en los cursos de este canal. Funciones de varias variables, funciones compuestas, inversas, explícitas, extremos de las funciones, de varias variables, curvas en el espacio, integrales triples. Y ese tiene unos ejercicios, y unos ejemplos, de bastante nivel. También habla de curvatura, integrales de línea. Vean como integrales de línea, abarca muchas páginas. Es un libro bastante extenso, y lo considero que sí es como una biblia, del cálculo vectorial. Porque aquí encuentras todo. Si me preguntaran, un libro que abarque teoría, demostraciones, ejemplos, ejercicios, sin duda, el PITA, es la respuesta. Y tiene un enfoque también, bastante matemático. Aquí, a lo mejor a algunos, se les va a hacer muy ríspido, pero es la notación matemática, y es la adecuada, para abordar de manera seria, el cálculo vectorial. También el libro de Stuart, se lo recomiendo, y eso lo pueden encontrar, en el grupo de Telegram. Únanse, a esta gran comunidad, que es la más grande, de habla hispana, en el mundo. Hasta aquí llegamos con este top. Si el video te gustó, regálame un like, deja en los comentarios, los libros que tú consideras, que me faltaron en esta lista. Disfruta de estos libros, y si tienes la posibilidad, apoya a los autores, comprando el libro, en físico. Yo soy el profe John, y esto fue Matt, fucking rocks.